Bienvenidos sean todos a su Bienestar Único. Aquí Claudia Muñoz que quiere invitarlos una vez más a que nos vean y nos escuchen a través de ovmradio.com. Los espero el próximo martes a las 8 de la noche. No se olviden, tenemos una cita con el Bienestar para su Familia.